El video circuló en la página Denuncias Ciudadanas de Facebook. Un ciudadano hizo el recorrido de los ladrones con las cámaras de seguridad y mostró el modus operandi de este grupo, conformado por dos mujeres y un hombre. Inicialmente ubican el lugar, entran y las dos mujeres comienzan su actuación. Primero, entretienen a la vendedora, pidiéndole cosas que no están a la vista y que tendría que ausentarse del mostrador. Mientras esto sucede, el hombre observa el lugar en busca de objetos de valor, mientras se hace hablando por celular. Sus posibles cómplices logran que la vendedora abandone el mostrador. Inmediatamente el hombre ingresa a una oficina ubicada al lado de la entrada, toma algo del escritorio y observa que no es un celular y lo suelta inmediatamente. Luego, abandona el salón. Continúa hablando por celular y en fracción de segundos ubica el celular de la trabajadora. Lo guarda en su bolsillo y como entró, salió. Acto seguido, las dos mujeres abandonan el lugar. Tenga cuidado y no de papaya con los objetos de valor, dejándolos a la vista de los clientes y mucho menos abandone su puesto de trabajo. Los ladrones son muy habilidosos y aprovechan cualquier descuido.